Después de estar toda la tarde dentro de este bar Cambiar el aire para ir a festejar Nadie se quiere ir a casa pero no hay don Tenemos sed y ganas pero no las de dormir 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 La casa de esa comienzo a ver Corina Y en todo lugar saltando, gritando Y ya amaneció y todos nuevamente Vacilamos subterráneos 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 Super Radio 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 Super Radio